Aquellos que dibujaron deberían haber sido ganadoras. Pero en un conjunto siempre hay que establecer prioridades. Y creo que el consenso mayoritario puede ser deberes de los ganaderos que existen en el instituto. ¡Felicitamos a todos los participantes que les sigo! Ustedes tienen talento, sigan adelante, señores de eso. A lo mejor lo que descubrimos, por la seguridad, que sí pueden visitar. ¡Sigan adelante! ¡Háganlo! Y como mayor valor, ha ganado un buen, bonito dibujo. ¡Felicitaciones! ¡Que sigan adelante!